Es importante compararla con lo que está ocurriendo en otras partes de Europa porque efectivamente si no hubiera entrado este mecanismo en vigor en el día de hoy estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más caro. En ausencia de esta medida hubiéramos tenido 75 euros más el megavatio hora y eso demuestra hasta qué punto es eficaz. El gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina y se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas. O sea, observen el descelebramiento de esta tía, de esta ceporra. Bueno, lo primero son una pandilla de estafadores ideológicos, morales y políticos. La cascarriosa que ya parece que viene siempre de una caseta o de San Jerez y dice, va, estaríamos pagando o tal. ¿Y cómo sabe lo que estaríamos pagando? Y va ahí la tía y dice, con ese cuajo que tiene, como cuando se leó el otro día en plan Rocky Balboa, salía así, chin, 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 que sale aquí la fiera. ¡Uh, uh, uh! Hacían ferreras, gorilas en la niebla. Gorilas en la copa, más bien. Dice, en toda Europa, tal. Claro, como uno no se sabe lo que pagan los noruegos, pues dice, a ver si es verdad que es en Europa. Mentira. Es rigurosamente falso. Es mentira. Porque ningún país ha roto su posibilidad de crear una energía más barata como España. Las prohibiciones que hay en España, por ejemplo, las centrales nucleares, no las tiene Francia. Que además nos ha comprado la electricidad subvencionada. Porque es que Europa es un mercado, bastante mercado y bastante común. Y hacen como que no. Pero lo mejor es que diga la ceporra de Yolanda, la banda de Yolanda, que somos un referente en Europa, efectivamente. Somos el país con más paro juvenil de Europa. Tenemos el triple de paro juvenil de Europa. Tenemos la peor enseñanza pública de Europa. Tenemos el mayor número de licenciados en paro de Europa. Tenemos la mejor calidad humana, tal vez. Pero desde luego la peor calidad de empleo. 110.000 puestos de trabajo de alto nivel se quedaron sin cubrir este año en España porque no se produce gente suficientemente preparada para ocuparlos. Se ha acabado con el aprobado y el suspenso. Ya no hay notas. La historia no se enseña. Se enseña a relacionarte con la ortiga, el césped, el monte y el árbol. Eso somos un referente en Europa. No hay un gobierno más criminal ni una población más desventuradamente analfabeta que la española. Somos un referente, efectivamente. ¿Cómo hundir un país que ha sido próspero? Está hace unos años y se ha convertido... Bueno, vamos camino de Nigeria, pero con menos productividad. ¿Y esto qué significa? Esto significa una ruina. Es que cuando los niños no se tienen que esforzar para aprobar a los 6 años es imposible que a los 16 se esfuercen para hacer una carrera y que a los 26 sigan perfeccionando su cirugía. Porque no han llegado a cirujanos ni han llegado a médicos. Porque aquí no se esfuerza nadie. Hay que disfrutar con esas... ¿Qué coño disfrutar? Hay que estudiar, hay que trabajar. Y hay que acostumbrarse a esforzarse y a trabajar y a competir y a mejorar y a medirse con uno mismo y con los demás. Porque la vida es así. Y aquí se niega a la realidad. Estas tres cascarreosas, estas tres inútiles, ¿qué es lo que hacen? ¿Negar la realidad? ¿Por qué la electricidad en España ha de ser más cara que en Francia? ¿Por qué? O sea, si aquí tenemos que producir electricidad barata, no tenemos gas, no tenemos petróleo, tampoco lo podemos buscar, está prohibido, la compramos. ¿Y esto cómo se paga? ¿Con qué? Ah, no se paga deuda pública. Ah, o sea que estos niños semianalfabetos, que salen ahora camino de la universidad, que ya no hay selectividad, estos niños van a pagar, nuestros nietos van a pagar la deuda que les estamos imponiendo. Es decir, que nacen ya debiendo dinero. Esta es la realidad de España, que es una realidad argentina, peronista. Vamos a toda velocidad al modelo argentino. Bueno, todo el mundo subvencionado, todo el mundo incompetente, todo el mundo semianalfabeto y políticos sin escrúpulos, jugando a luchar contra el capitalismo mientras se forran con el narcotráfico.